Y el día de hoy estamos estrenando sección ¿Quién soy? Así es, el día de hoy pues tienen que prepararse porque esta vez van a tener que preguntar quiénes son exactamente así se llama el juego. Yo aquí tengo unas tarjetitas. Franco, ¿todo bien? Todo bien. Así es. Tengo unas tarjetitas. Necesitamos una persona muy fuerte. Dos putazos lleva a Brian. Nada con la puerta. Hoy lleva los putazos más fuertes. Al tercero regalamos un carro. Y bueno, tenemos aquí cantantes nacionales e internacionales. Ustedes solamente pueden hacer cinco preguntas. Obviamente les puedo dar un ejemplo porque no pueden decir nada. Solamente sí o no. ¿Soy hombre o mujer? ¿Soy mujer? Sí. ¿Soy hombre? No. ¿Ok? Una pregunta. O sea, todos me pueden responder aunque yo no. Solo tu equipo. Solo tu equipo. Así es, los equipos el día de hoy. Yami Roots y Ale Valencia. Y además Alberto y Franco. El equipo chingón. Eso. Venga. Es momento de comenzar. Normalmente empiezan las damas. Espero que no tengan ningún inconveniente. Chicas, ¿quién de ustedes será la primera? Son cinco preguntas nada más. Son 45 segundos en el reloj para que a ustedes se les ocurran las mejores preguntas. ¿Y si no adivinan? Pues si no adivinan, el equipo contrario puede pensar en estas preguntas. Se aciertan, tienen un punto. Y si no, pues el equipo pierde. Además, el obviamente ya conocido y tradicional castigo. Pero aquí ustedes pueden elegir si quieren toques o quieren shots. Va. Ok. Creo que entendí. Ok. Ya tienen una idea que son obviamente cantantes nacionales e internacionales. Entonces, pues solamente hay que les gire la rilla. O sea, nacionales e internacionales. Sí. ¿No los vas a poner? Yo les voy a poner. Ok. ¿Quién va a pasar? ¿Toques de cuelos? Eh, son... No te los vas a dar. Oye, oye, oye. Diego, si quieres ver fantasmas ahorita, tengo de la que... Yo no me preguntaba. Ok. ¿Quién de ustedes va a ser la primera? Yo a seguir. Tengo de la que de cuelos con de cañitas. Entonces, espera. ¿Por qué te tengo que poner? Ándale. Ah, ok. Nosotros... No, ustedes no dicen nada. Ah, ok. Nosotros no decimos nada. No, ustedes solo pueden ir pensando quién puede ser, por si en caso de que ellas no lo adivinen... Pues ya vimos. No, pues sí, ya estamos viendo. Ah, pues sí, es cierto que... Bueno, es que estamos empezando. ¡Ah, no, ya, ya me lo va a hacer! Se va a ver. La que tiene que adivinar es ella. Sí, la que tiene que adivinar es ella. Y le puedes hacer preguntas a ella. Exacto. ¿Y podemos contestar nosotros también? Bueno, pero te van a madrear, no les creas. Imposible, señor. A ver, a ver, ya. Ok, ok. Comentarlo, vamos a ver. ¿Cómo sale este experimento? Solo ponte un poquito... No, al revés. Al revés. Así. Es que me da inercia de voltear. No, no puedes voltear. Obviamente, de todas formas no se ve. La gente que nos está viendo, si sabe quién es la persona que está ahí. ¿En la transmisión se está viendo quién es? Sí. Ah, ok. La gente en la transmisión sí ve quién es. No te apures. Ok, entonces... Ahora se trata de que tú adivines quién eres. Por eso se llama ¿Quién soy? Exacto. ¡Oh! Una estrellita para Franco. Ok, entonces comenzamos 45 segundos en el reloj. ¿45? Sí, tienes cinco preguntas. Ya va una, dijo Juan. No, ya. Comienza ahora. ¿Soy hombre o mujer? ¿Soy mujer? No. Soy hombre. No, la contesté. Ya llevado, ya llevado. No, ya va una. ¡Llevado! Soy hombre. No me ve el tiempo. Sí. Allá lo llevan. ¿Soy joven? No. ¿Soy mexicano? No. Madres. Soy millonario. ¿Sí? ¿Soy millonario? Acá con finta de cagalana. Sí. Sí, sí, sí. Última pregunta. ¿Estoy vigente en la música actualmente? Ay. Sí. De por vida. Sí, sí, sí. Ya, ¿quién eres? ¿Quién eres? Lo que sí te ocurra. ¿Quién eres? Estoy fracasado, no sé, no soy mexicano, no sé. Tiempo. Tiempo. Luis Miguel. Luis Miguel. Ah, no, Luis Miguel sí está vigente. Tiempo. Tiempo. ¿Quién eres? ¿Quién era? ¿Quién eres? Freddy Mercury. ¡Ah! Le digo, le dije, estoy vigente. Vamos a ganar. Pero, mi gente. Freddy Mercury está vigente. No está vivo, pero está vigente. Hay una gran diferencia entre vivo y vigente. Bueno, sí, yo la cagué. Gracias. Yo la cagué. Hay cantantes vivos. ¿Qué no estás vigente? Ni que estuviera, pero estábamos vivos. Yo conozco muchos de esos. Sí, sí, sí. Alberto, tu momento. Venga, Alberto, ya la tenemos, ya la tenemos. Soy muy bueno en esto, ¿eh? ¿Sí? Ya chingamos. ¿Ya viste cómo no hacerlo? ¿Ya vi cómo no hacerlo? Cinco preguntas. Fácil, fácil. Ok, comienza tu tiempo ahora. ¿Soy hombre o soy mujer? Hombre. ¿Mexicano o extranjero? Extranjero. Extranjero. ¿Estoy vivo o muerto? Muerto. Ok, ¿canto pop? No. Una más. Una más. ¿Soy europeo? No. No. Está bien, quiero. Está bien complicado. Es que cinco minutos. No, ya acabé. Ya se calé. Pero como eres invitado, tienes derecho a una más. No, una más. Ya se me acabaron. Sí, ya todas las preguntas. No, venga, una pregunta más. Una pregunta más. Te vamos a darle de seis. Ahorita le vamos a dar otra pregunta más. Muy bien. ¿Mi género musical es country? No. ¿Quién eres? Soy alguien de Estados Unidos. Soy... 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 Y muerto. Ni Michael Jackson no es, definitivamente, porque se ríe del pop. Entonces, podría ser... ¿Podría ser que quieres shot o toques? Porque... Oye, sí. ¿Qué es eso? ¡Ay! Me doy, me doy. Di a alguien al que tú creas. Híjole, es que no se me ocurre a nadie ahorita, ¿eh? Prince. Es que nadie se te viene a la cabeza. Prince es pop. Sí, no, no, entonces no. No se me da. ¿Cómo? No, me doy. Me doy, me doy. Y ni alcanzo a ver lo peor del caso, ¿eh? Como para ser trance. Vaya, eras Bob Barley. Ah... Tan, tan, tan. Ok, elijan qué prefieren los dos equipos, porque los dos equipos... ¿Quieres toques o quieres shot? Shot. ¿Shot? ¿Ustedes quieren toques o shot? Shot, shot, shot. Shot, ok. Todos quieren shot. Todos quieren shot. ¿Va a ser castigo en equipo o castigo en dividido? No, pues es que en equipo. Pero vamos a dividir el shot en dos. Ah, ok, ok. Porque al parecer van a haber muchos castigos, ¿eh? Creo que... Si vamos a fallar. No, yo pensé que la respuesta... Sí, y no. Ajá, sí, pero aquí ya hicieron el juego como quisieron, entonces... Ah, perdóname. Ahora pueden preguntarlo así tal cual y obviamente la respuesta es solamente una palabra. Aquí tienen. Ay, papá. Espérate, déjame, como cuando tienes primos, este es el tuyo. ¿Tienes la camisa? Sí, güey. Salute. Ok, saludos a todos. Salud, salud, salud. Por mientras voy a ir poniendo la siguiente tarjetita. Míramelo chingué. Joder, van las niñas. Ale. Va, venga. Listo. Ok. Uy. Sí, vamos a darle más preguntas. Sí, vamos a hacer diez preguntas. Diez preguntas, puro sí o no. Ok, va. Puro sí o no. Sí o no. Soy mujer. Espérate, ¿qué dices? No, hombre. Vas a tener que hacer eso, sí. Sí. Eh, canto en inglés. Sí. Ah, ¿de los noventas? No. ¿Qué es eso? Tengo color blanquito en la piel. Qué racista. No dije nada. Es una pregunta difícil. Sí. Ya van cuatro. Blanca. Blanca. Bailo chido. No. No. No, no, no. Su cantante. No. Katy Perry. No. ¿Qué? No. No, no, no. No, 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 no. Te quedaban, te quedaban cuatro preguntas. Katy Perry es una pregunta. Sí, claro. Ya. Pero no se va a soltar nombres. Bueno, estoy vigente. Sí. O bueno, ¿sabes qué? Igual, digo, te quedan tres. ¿Por qué no tirar tres tiros al aire? O sea, decir nombres. Estamos experimentando. Ok, ok, ok. Soy como arriba de 40 años. No. Ah, ya sé. Está, 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 ¿cómo se llama? La que es como italiana. La de Pausini. Ariana Grande. Aquí. No. Es italiana. Bueno, te queda una pregunta. Te queda una. Te queda una. Ya tienes que adivinar quién es. Ok. No, le queda una pregunta y luego al final nos dice ya quién cree que es. Ok. Canto una canción de que es súper famosísima o súper hip. ¿Qué crees que es? Adivina. ¿Qué crees que es? Es más fácil de lo que lo creería. Sí, sí. Bueno, soy, ¿cómo se llama esta? Venga, tú puedes. ¿Cómo se llama? Hola. ¿Nikki Minash? Ya mi cole. ¿Nikki Minash? Ah. No, no eres. No. No, pero casi latinas a una parte del nombre. Era Selena Gomez. Selena Gomez. Ay, va por ahí. Sí, va por ahí. ¿Toques o shot? Toques, toques. Eso chingona. Tú le vas a dar los toques, Camila. Ah, claro. Ay, no. Yo soy bien manchado, ¿eh? A ver, en equipo. Vamos, vamos. Se me borró la sonrisa. Agárrese las manos. Se te borró la sonrisa. La mala va a subir aquí, poco a poquito. ¿Poco a poquito? Según yo, aguantan hasta el 10, pero no estoy seguro. No, no, no. A ver, vamos de poco a poco, ¿no? Sí, sí, poquito, así. Con las manos mojadas se siente más chido, ¿no? ¿Lo han probado? No. No mames. Debería. Sí, se siente más dorado. Se está sintiendo. ¿Sí? Sí, se siente. ¿Qué tanto? Se está enchuecando ya mi ruido. Yo no veo que hagan caras, ¿eh? Como no hacen muchos gestos. ¿Hasta dónde llegaron? Hasta el 5. No, es que vamos poco a poco. Espérate que volvamos a perder. A ver, ¿quién es esta persona que no se ha acabado su shot? Yo, pero estaba adivinando. No, no, no. Gilo. Discúlpame, discúlpame. Ok. Ay, esto ahora está más frío. Estoy bien cabezón. No mames, casi se sale la raqueta. Ok. Es mi novio y él no lo sabe. Ahí estoy. ¿Listo? Ok. Venga. ¿Soy hombre? Sí. Sí. ¿Latino? Sí. Ok. ¿Tengo menos de 35 años? Yo creo que sí. Ok. ¿Canto en español? Sí. Ok. No me gustó ese ese. No, sí, sí. Ahorita te digo por qué lo digo. Ahorita te digo por qué. Ok. ¿Bailo con madre? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Me voy a gastar una pregunta aquí. Ok. ¿Soy Chayán? No. Ok. No soy Chayán, soy latino, bailo con madre. ¿Estoy bien carita? Ay, sí. Bien. Depende de gustos. Tres preguntas más. ¿Cómo se llama el Chayán de las mujeres nuevas? ¿Carlos Rivera? ¿Carlos Rivera? ¿Soy Carlos Rivera? No, no, no. Ok, ya me gasté otra. Ah, chingado. ¿Tú llevas más, güey? ¿Y me quedan tres? No, te quedan ya dos. Ok, aguanta, aguanta. ¿Soy mexicano? No. No, concha tu madre. Una más. Que baila con madre. ¿Soy gay? No. Tal vez. No. No sé, digo, no sé. No sé intimidades de la gente. No le has preguntado, no le has preguntado. Ok, latino, no mexicano, que está guapo, que baila con madre, que canta en español a veces. No me sé cantantes, no es vos, güey. No, no sé lo que hago de reacciones. Fuck it. No, ese no es, güey. Ah, ese uno de estos güeyes. Ok, ok, aguanta, aguanta. Bueno, no sé si es el otro. ¿Te quedan preguntas? No. Concha tu madre. Te queda una, ¿no? Estoy entre... Venga, ya, el primero. Espérate, entre Londoño y Conejo. Voy por... ¿Soy Maluma? No. ¿Soy el Conejo? No. ¿A tú quién es? J Balvin. Casi J Balvin. Ok. Muy cerca, muy cerca. Es el que ha estado más cerca. Venga, Yami, tu momento. No pensé en los reggaetoneros. El castigo, el castigo, el castigo. Ah, castigo. El castigo es que no supimos el nombre. ¿Qué quieres? Toca esos shots. La vergüenza. ¿No son esos shots o qué? Otros shots. Ya ni pedo. Excusa. Ya estarás contento, Terco. ¿Cuántas preguntas son diez? Sí. Tranquila. Es que está... Mira, van a decir, ay, ¿cuánto te paga? No está fuerte. Que les valga madre, pero está muy bueno. Está muy bueno el tequila, gran, malo. Saludos a mi compadre, Luisito Comunica. ¡Saba, tamarindo! Deli, deli. Pero no raspa, ¿eh? No, pero aquí hace algo. Suavecito. Agarrosito. Ajá. Ok, comienzan tu minuto, diez preguntas. Ok. Venga. Sé inteligente. Vamos, Yami. ¿Soy hombre o mujer? Hombre. No, creamos que era sí o no. Ah. Sí. Ya lo hicieron así. ¿Soy qué? No, no puso atención. Soy mujer. Vuelve a preguntar. No. Ya van dos. Ya van como otro cabal. Puro pendejo. No, van dos. No, van dos. ¿Soy mexicana? Digo, ¿soy mexicana? No. 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 Soy... Ok. Buena pista. Estoy en la cárcel. No. Ah, es que ahí es que me sonó. ¿En quién está pensando? Es que me sonó eso. Son cantantes. Soy joven. Ah, ok. Ah, no. ¿Cómo no? ¿Dólió? 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 ¿Dólió a quien vieron gente cuando dijo que no? Soy cuarentón. Muchachito. Huerco. Jovencito. Este... ¿Mi música es vigente? Sí. ¿Te quedan cinco? Estoy muerto. No. Este... Ah, ¿estoy guapo? Sí, 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 sí. Sí. ¿Alguna canción mía actual está top? O sea, ¿se escucha mucho? No, mami. Fueron dos preguntas. ¿Está top? ¿Se escucha mucho? Es una, es una. Venga. Va por ahí. Este... Ya, un minuto. Solo soy cantante o salgo en la serie. Un minuto. Ya tienes que adivinar lo que sea. ¿Qué? No me ha conocido mexicano. Pregunta, 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 pregunta a alguien que tires y luego ya nos dices. Soy... Bad Bunny. No. No, Bad Bunny no se me hace... Cuarentón. Cuarentón. Dios del Olimpo ha bajado. Ya, uno. Cuarentón guapo. No, no des pistas. Es una pista, ¿eh? No des pistas. Es una pista grande. Dios del Olimpo ha bajado. Muy grande. Ahora sí soy chayana. Cáete el hocico. ¡No! No hagas trampa tú, güey. ¡Ricky Martin! No, pues no hay pedo. Puro castigo no la llevamos. Tokyo Shot. Es un Dios del Olimpo ha bajado. Tokyo Shot. Tokyo Shot. Shot. Si tienes muchas de esas, ¿verdad? Porque no damos una. Hoy se muere, hoy se muere. No damos una. ¿Por qué Ricky Martin está sacando música? Pues segunda de Valencia. ¿Está vigente? ¿Está vigente? Sí. Shot. ¿Está vigente? Sí. Ok. Luego. Ahora sí me voy a poner las pilas. Va. Ok. Ok. ¿Listo? ¿Un minuto en el reloj? ¿Soy hombre? Sí. Ok. Te amo. ¿De moda? Muy. ¿De Colombia? No. ¿Reguetonero? No. Ok. ¿Menos de 40? Sí. Lejos. Ok. No digas. ¿Canta en español? Sí. Ok. 40, canta en español, es hombre. Se te subió el muerto. No, no, todo bien. ¿De Puerto Rico? No. ¿Cuántos me quedan? Tres. Piensa, piensa. Estamos acostumbrados a que todos son puertorriqueños. Ok. ¿Cuántos me quedan? Dos. ¿Es Cristiano Dal? Sí. No, no. ¡No! De una vez lo sabía. No sabía. No se vale. Un parón más se lo digo. No se vale. ¿Va, niñas? Sigue. Ya va perdiendo bien duro. Está valiendo. Porque nos quedaba una pregunta todavía. Venga. Ahorita nos empatamos. Ahorita remontamos. Venga. ¿Nada ves? ¿Qué le dijo? No ve nada. No ve. No veo nada. Tito a tus 15 años ya no ves, güey. Venga. Comienza un minuto ahora. Soy hombre. Sí. Mexicano. No. Canto en inglés. Sí. Hombre, canto en inglés. Más de 40. Más de 40. Sí. Ok. Está muerto. Sí. Ok. Es Michael Jackson. ¡Sí! ¡No! ¡Se lo sopló! ¡Se lo sopló! Algo pasó raro ahí. ¡No! Algo raro. Ok. Vamos a salvarlo. Ok. Vamos a salvarlo. Ok. Última para ver si ganan. Sí. O esto se empata. Ok. Ok. Ahí estoy. ¿Ahí lo ves? Sí. Ya lo tienes. Sí. ¿Soy hombre? No. ¿Mexicana? No. Ok. ¿Menos de 40? No. Buena pregunta. Ok. Más de 40. Ok. De la edad, más de 40. No que sí. Espérame. Es que quiero argumentar bien la pregunta sin meterme en pedos. Ok. Está bueno. Ah, ¿son medio puta? ¿Eh? No. Podría ser. ¡No! Este, ¿soy cantante? Pero sí. Ok. Todos son cantantes. ¿Cantante? Todos son cantantes. O sea... Ah, qué pendejo. Esa no va. ¿Esa no pregunta? ¿Soy cantante de cumbia? No. Ok. ¿Soy reggaetonera? No. No. Ok. Soy popera. Sí. Dos más. Ah, cuarentona. ¿Puede ver a Luis Coria, por favor? No, no, no. A chingar. Pero cantante quedamos, ¿no? Confunde más. Por eso. Ok, ok, ok. Aguado, aguado. Aguado. ¿Soy colombiana? Sí. Soy Shakira. Sí. ¡Eso colombiana! ¡Eso colombiana! ¡Eso colombiana! ¡Eso colombiana! ¡Eso colombiana! Gloria va a venir a darse toques. No, luego se le pueden chocar la cara. Pues sí, pues eso no se hace. Ok, así es. Tenemos un equipo de ganadores. ¡Ganadores, hombres! Así es. Nada más y nada menos, Franco. Alberto, muchísimas gracias. Chicas, buenas perdedoras, obviamente. Buenas competidoras. ¡Shot para celebrar! Que ganamos un shot, dicen. No, muchísimas gracias. A ver qué les pareció esta nueva sección en vez del calladito. Vamos a estar rotando algunos juegos para hacerlo así, más, pues más mareadito, ¿verdad? Queremos agradecer a mi compadre Alberto. No se pierdan este domingo, se estrena nuevo video de este canal. Chéquense el Tirando Bola próximamente. Y mañana, pendientes del canal Permíteme Ser Franco, que vienen las catas de Valero. Gracias a nuestros compañeros. Ah, con Luke Jonathan. Gracias a nuestras compañeras de Mi Roots, a nuestras compañeras de Valencia, a Yami Cortés, al señor El Asesino, a Joiker, a Garza, al señor Rubester Flores, a Coria, a Patatucci, a todos los que hacen posible que este programa llegue a sus hogares. A nuestro productor, La Polilla Andrade, y a todos ustedes en casa. Gracias. Esto fue Desde el Cerro de la Silla. ¡Qué bonito! Te tenemos regalo, güey. Checa, checa. A ver. Es un dibujo que te mandamos hacer. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina